¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy bienvenida al video del concurso, o más bien del especial, el pre-especial, carnal, es de la más riquera gamer, ya como saben algunos, los que ya han estado aquí desde hace bastantito tiempo, ya pasamos los 5.000 suscriptores y yo prometí hacer un especial para ese entonces, entonces, primero, entonces, entonces, eh. Antes que nada, muchísimas gracias por ayudarme a cumplir esa meta, obviamente, espero que podamos triplicar, este, no sé, triplicar, multiplicar, y eso, ¿no? Para que se hagan muchísimos más suscriptores, eso solamente lo voy a poder lograr con ayuda de ustedes, y pues, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Para ese especial, primero que nada, y lo más importante, es que voy a regalar una tarjeta de Google Play de 200 pesillos, ¿ok? Para que tú puedas tener el Minecraft original y te puedas comprar cualquier otra aplicación por ahí de la Play Store que te lata, ¿no? Entonces, bueno, es eso, eso es lo que está en el concurso, no es lo que está en juego para poder ganarse una tarjeta de Google Play, ¿ok? Entonces, pues, bueno, otra cosa, ¿cómo va a estar? Obviamente, son las bases del concurso también, ¿cómo va a estar el concurso? Así de sencillo, Checa, tú para poder participar, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este video con una pregunta, ¿no? Porque te digo, esto es un preguntas y respuestas, ustedes dejen una pregunta que les gustaría, algo que les gustaría saber de mí, conocerme más, yo qué sé, Y déjenme, aparte de su pregunta, abajo déjenme su Skype, por favor, déjenme su Skype, si no tienes una cuenta de Skype, créate una, carnal Porque, bueno, así es como yo le voy a hacer para poder sacar a un ganador, voy a tener que hacer una llamada por Skype Y, pues, le voy a hacer una pregunta ahí, ¿qué pregunta? ¿Quién sabe? Carnales, obviamente, eso es para los verdaderos fans Les voy a hacer una pregunta sobre mí, obviamente, sobre el canal, más bien, perdón, sobre el canal Y, pues, bueno, si la responden bien, pues ahí mismo en la llamada, obviamente todo esto lo voy a estar grabando, voy a grabar la llamada Y, pues, ahí mismo les voy a entregar su código, ¿no? Para que la canjien ahí en la Google Play Y, pues, ya, cualquier duda que tengan, pues, ahí por llamada, ya aprovechamos, ¿no? Inclusive hasta les doy promo a su canal y yo qué sé Pero, bueno, ya están en una llamada, les digo, para concursar, lo único que tienen que hacer, obviamente, dejen su like, hagan paro Comenten una pregunta que les gustaría saber sobre mí, cualquier pregunta, lo que sea, güey, así sea bochornoso, comprometedor o no Este, y abajo de la pregunta su Skype, ¿ok? Va, todo en el mismo comentario Entonces, pues, nada, así de sencillo va a estar el concurso, la pregunta que yo les vaya a hacer por llamada Recuerden que se va a grabar, entonces, pues, a ver que ojalá la respondan correctamente Y, pues, bueno, creo que esa es toda la información que les tengo sobre el especial, ya saben El video yo creo que lo voy a subir el sábado o el domingo para que estén al pendiente Y, pues, nada, esténse al pendiente, de verdad, de su Skype, porque cuando menos quieran yo les voy a llamar, ¿ok? Entonces, pues, nada, espero que les haya gustado este video, ya saben, simplemente fue para avisarles sobre este desmadre Dejen su like, y si son nuevos, si acaban de llegar, pues, tienen tiempo todavía, en lo que les llamo Para que, para que, este, dejen su, más bien para que vean los videos, para que investiguen un poquito más sobre el canal Y, pues, nada, les digo, ayúdenme compartiendo el canal y nos vemos en un próximo video Muy buena vibra, bye ¡Gracias! ¡Suscríbete!